Música Ya estamos caiendo, mira lo cual va a hacer Estamos bien, estamos bien Está todo bien, estoy más a qué propone va a hacer un gole el rato con esta Con esta, con esta, con esta Con esta, con esta, con esta va a hacer un gole el rato Abajate Si les podés dar Ellos son un equipo duro que siempre llegan a estas instancias, de hecho el año pasado definimos con ello y bueno, ojalá se nos dé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baban, fútbol! ¡Baban, fútbol! ¡Baban, bababé! ¡Baban, papabé! ¡Fue la Champions League! ¡Allez Campeón! ¡Allez Campeón! ¡Allez Campeón! ¡Allez Campeón! ¡Allez Campeón! ¡Suscríbete al canal!